Ya no llores Ya está en mí, se encierra la tristeza Derogando tu llanto por el suelo Ya no llores, piensa con la cabeza Siempre, siempre te he visto rendida Has pasado tu vida llorando Ya no llores, mujer, ya no llores Porque en vida te estás acabando Te van a bailar, papá En tu vida no has hecho otra cosa Nada más que llorando tus males Pero voy a morir de mañana Tal vez nunca sabré tus pesares Siempre, siempre te he visto rendida Has pasado tu vida llorando Ya no llores, mujer, ya no llores Porque en vida te estás acabando ¿Te gustó? ¡Aplausos!